La carrera del profesorado secundario en Lengua y Literatura es una carrera que hace unos años empezó a estar totalmente completa acá en el instituto, anteriormente era cíclica o a término, es decir, que podías cursar primero, luego segundo, y no se volvía a inscribir nuevamente, sino que se inscribía cada dos años. Actualmente están todos los años en curso, por lo tanto los alumnos pueden tener mayor estabilidad, ir, venir, poder hacer sus trayectorias de distinta manera, encontrar su sistema para estudiar, para sentirse más cómodos. También tiene un plan nuevo la carrera de Lengua y Literatura, como varios de los profesorados en la provincia, y era un cambio muy esperado, ese plan nuevo que trae varias cosas interesantes a la parte específica y a la parte general también del profesorado en Lengua y Literatura. Es un área que tiene muchísima demanda, igual que matemáticas, es un área que hay mucho trabajo en toda la zona. Yo soy de Santa Fe, en Santa Fe siempre hay muchísima demanda de profesores y profesoras de lengua. El título te habilita para el nivel medio y también para el nivel superior. Y los cambios que te decía del diseño son interesantes porque, por ejemplo, en cuanto a lo que es la cuestión literaria o la enseñanza de aquello que tiene que ver con lo literario, cambió de rumbo o de modo, se proponen itinerarios de lectura, se empieza por la literatura más cercana, o sea, la argentina, la regional, y antes empezábamos por la griega latina, por toda la antigüedad y era como cronológico. En este caso, bueno, está eso también, pero también hay un acompañamiento con lecturas contemporáneas que se cruzan con textos más activos para que los alumnos en los primeros años puedan tener un pantallazo de cosas que verdaderamente van a trabajar. ¿Qué le dirías a aquellos chicos que están terminando la secundaria y por ahí tienen una gran pasión por la lengua, la literatura, les gusta mucho leer, pero no se ven quizás al frente de un salón dando clases? Eso pasa mucho. Porque hay ciertos preconceptos con respecto al profesorado. Uno tiene como una especie de construcción o fantasía de lo que es ser docente. Yo creo que la vocación tan aumentada es una construcción, algo que uno va haciendo en el camino y que además estas carreras son un primer paso en este mundo que vivimos, que es tan cambiante. Ya no estudiamos carreras que, no sé, no sé, es un curso de tornero y sos tornero 40 años, ¿cierto? Hoy en día la actualización, la especificidad de los conocimientos, el camino de ir hacia la especificidad, es un camino para toda la vida. O sea, este es como un primer paso muy interesante de rápida salida laboral y que además te permite ser ese primer paso, por ejemplo, si no querés dedicarte a ser profesor, luego podés realizar una licenciatura, con un añito más en la universidad podés realizar una licenciatura y ser investigador, hay un montón de otras ramas de profesionalismo para esto, ya desde la corrección, por ejemplo, lo que es un corrector editorial, o un montón de otros espacios, ¿no? Pero igualmente, porque defendemos muchísimo el profesorado y la idea de formar profesores, es una construcción hermosa con la que uno se va amigando, en la que va encontrando una forma propia de ejercerla, ¿no? Que no tiene por qué asemejarse con las experiencias que uno tuvo o con las ideas que uno tiene, sino que se viene un mundo nuevo. Ana, ¿en qué instancia de la carrera aparece la práctica profesional? Bueno, lo interesante de estos nuevos planes es que la práctica está muy inserta desde el comienzo, los alumnos empiezan a insertarse en las escuelas desde el primer año, todos los años tienen prácticas, con distinto grado de implicación, pero todos los años tienen práctica, por lo tanto, enseguida se ponen en contacto con el mundo con el que se van a enfrentar, van conociéndose, van viendo si es lo que les interesa, lo que les gusta, no tienen que esperar hasta cuarto año o hasta tercer año para ver si se hallan en el aula, si es algo que les puede llegar a interesar, y bueno, eso es súper importante. Además, la formación no solo es específica, sino que como fueron todos estos profesorados, hay una fuerte formación general, hay una preparación para este ser docente, los alumnos tienen psicología, filosofía, didácticas, un montón de preparación en lo pedagógico, que supera ampliamente a otros profesorados de otras instituciones, los institutos superiores de profesorados son fuertemente pedagógicos, tienen muchísimas materias en las que los alumnos pueden ir conociendo a este sujeto con el que se van a encontrar, interiorizándose de la idea de lo que van a hacer, y bueno, formándose de manera más completa. Bueno, recordá un poquito de lo que es la fecha de inscripción para todos aquellos que estén pensando en estudiar este profesorado. Ya este mes que viene, a partir del 21 de noviembre, pueden venirse a anotar acá al instituto, desde las 14 a las 20, pueden venir a averiguar o anotarse todo lo que necesitan, hasta el 16 de diciembre.